Nuestros ancestros nos enseñaron a vivir y cuidar de nuestra tierra, nos enseñaron a respetarla, a ser sus guardianes, a defenderla de sus agresores, agradecemos a la lluvia su abundancia, a la tierra su fertilidad, hoy le ofrendamos nuestra cosecha. Somos los guerreros flechadores del sol, los jamás conquistados, la gente que viene de las nubes, somos un pueblo con sed de justicia y democracia para nuestra gente, del pueblo para el pueblo, decimoprimerguelaguetza magisterial y popular dos mil dieciséis. Del pueblo para el pueblo, decimoprimerguelaguetza magisterial y popular dos mil dieciséis. Sábado veintitrés de julio, tres treinta horas. Convite partiendo de la plazuela del Carmen Alto, recorriendo los principales barrios de la ciudad de la Resistencia para arribar al Zócalo Oaxaqueño. Domingo veinticuatro de julio, tres treinta horas. Calenda popular magisterial, partiendo de la plazuela del Carmen Alto, pasando por los principales barrios de la ciudad para arribar al Zócalo de la Resistencia. Lunes veinticinco de julio, nueve horas de la mañana. Inicio de la decimoprimerguelaguetza magisterial y popular dos mil dieciséis. Lugar, estadio de fútbol del Tecnológico de Oaxaca. Ciudad de la Resistencia, porque la cultura no es una mercancía. Por la sangre de nuestros caídos, ni perdón ni olvido. Por la libertad de nuestros presos políticos. Asiste a nuestra fiesta, la fiesta del pueblo. Invita la gloriosa y combativa Sección veintidós y el pueblo de Oaxaca. La Sección veintidós morirá el día que muere el sol. La Sección veintidós morirá el día que muere el sol. La Sección veintidós morirá el día que muere el sol. La Sección veintidós morirá el día que muere el sol. La Sección veintidós morirá el día que muere el sol. La Sección veintidós morirá el día que muere el sol. La Sección veintidós morirá el día que muere el sol. La Sección veintidós morirá el día que muere el sol. La Sección veintidós morirá el día que muere el sol. La Sección veintidós morirá el día que muere el sol. La Sección veintidós morirá el día que muere el sol. Gracias.